vaya rica ensalada que tenemos hoy oye una ensaladita de estas de verano de patata con un montón de cositas que no vas a tener más remedio que ver el vídeo para saber cuáles son bueno la verdad que con la lista de ingredientes ya te vas a hacer una idea pero bueno mira cómo hacemos la ensaladita y si te gusta ya sabes like comentarios me recomiendas a tus amigos y a cocinar ahora lo que tienes que hacer es ver el vídeo amigos amigas aquí tenéis el libro de cocina familiar 200 recetas de las que comemos el día a día 60 días seguidos sin repetir receta aquí tienes para para disfrutar en la cocina y bueno pues es un recuerdo de este dios habla que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando que estoy muy orgulloso si estáis interesados podéis llamar al número de whatsapp que os va a aparecer por aquí llamar o dejar un mensajito y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tienes que hacer para comprar el libro oye y si quieres el delantal de cocina familiar pues lo mismo es un recuerdito que bueno yo lo utilizo y es un delantal fantástico esta ensaladita es para cinco personas con lo cual le pongo 10 patatas y 5 huevos o sea un huevo y dos patatas por persona puñadito de sal y a cocer y cuando esté bien cocidita a enfriar y después ya haremos la ensalada pero primero tiene que cocerse es que crudas 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 no se deben echar y luego tampoco vamos a tener paciencia se cuece y ya cocinaremos más ya una vez frío bueno pues con una puntillita vamos esperando las patatas con mucho cuidado para no quitar mucha cantidad de patata que bueno pues a las patatas que siga más y otras que siga menos y así con todos los con los huevos luego lo esperaré también y luego ya es cuestión de picar y picar y picar el tamaño de picar la patata y todo esto pues eso va también un poquito en los gustos personales de cada uno yo creo que esto el que se haga de una manera o de otra no altera excesivamente el resultado veis trocitos hermosos pero sin pasarnos de todas formas está al remover siempre se van a siempre se van a romper un poquito hombre quedarán todos los dos más un poquito más grandes pero insisto que esto a remover se van a romper siempre algo las patatas a ver a mí me gusta ya os he contado creo que se contaron los ingredientes que yo le pongo dos patatas por persona y un huevito un huevito cocido por persona esas son las medidas que yo aplico cuando me pongo a ver ensalada para cuántos para cinco bueno pues diez patatitas de las pequeñas y cinco huevos así de sencillo ves que fácil es calcular la comida solamente nos tenemos que acostumbrar bueno yo parto de la base de que de que de que al otro lado hay personas que que cocináis ya de maravilla y que bueno que sabéis calcular perfectamente la cocina pero hay otras muchas que no lo saben hacer y entonces por eso a estas personas esas las que les cuento este estás el porque yo aplico estas medidas tiene que estar finito por una sencilla razón porque va en crudo el pimiento entonces si el trozo es muy grande nos va a costar mucho masticarlo yo francamente así lo mastico un poquito y poquito se va como me lo como tal cual simplemente yo creo que se mastica un poquito por sacar el sabor y porque al estar tan cortadito pues va a transmitir mejor el sabor en el total de la ensalada el pimientito pimientito verde que cosa más rica pepino del tío antonio que me los trae de la huerta hay que eso bueno ya sabéis que el pepino hay gente a la que le repite y es porque en la piel exterior la cáscara como lo queramos llamar tiene una sustancia que no me acuerdo ahora mismo como se llama pero que empieza a dar vueltas por los intestinos los irrita y por eso nos da la sensación de de que repiten una vez que lo pelamos bien y le quitamos una buena costra de piel o de cáscara o como queramos llamar pues ese peligro ya se produce menos esto yo lo que quiero es que me aporte sabores no quiero comer un trozo de pepino y masticarlo y que entonces me sepa a pepino no yo quiero encontrármelo el sabor en la ensalada que la ensalada sea un conjunto un conjunto de sabores de estos que nos satisface venga siguiente paso será la cebolleta y el tomate darme un segundito que voy haciendo esto rápido ahora ya hice voy a estar prácticamente todo el año pero evidentemente en el verano es más su temporada ahí estamos oye se me va a salir se me va a salir la ensalada se me va a salir el tomatito venga voy a poner esto aquí el pelador atómico el que está de oferta con el libro ya lo sabes y si no lo sabes ya te lo digo qué maravilla fíjate como pela el tomate podría pelar mirando así al tendido y se pela solo bueno tengo que empujar tengo que empujar pero qué maravilla cuántos cuchillos habremos desafilado pelando tomates en lugar de hacerlo con un pelador tan magnífico como éste porque es que es magnífico esto ya va rápido estoy a punto de terminar mi ensalada no tengas la menor duda pero a punta 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 para adentro y esto también no lo voy a tirar a ver habitas voy a coger un tenedor sabéis por qué porque no quiero echar todo el aceite de las habitas de momento echamos algo nos caerá esto esto es un lujo en las habitas estas son un lujo para una ensalada como esta yo a mí es que se me ha apetecido pero no es una cosa que yo le ponga habitualmente el atún sigue el atún a mí vamos una ensalada sin atún es como unas fresas unas fresas con nata sin nata no sé si me has entendido a ver antes de echarle más grasa le voy a poner la sal sabéis por qué porque si le pongo todo la todo el aceite y después la sal es posible que no me tome la sal en la ensalada lo deshago así un poquito con la mano que no quiero que estén los trozos muy pequeños esto no porque esto esto me gusta hincar el diente ya de todas formas ahora como lo voy a remover ya se ya se cortarán un poquito no os preocupéis a ver y ahora yo creo que con el con el aceitito del atún con este me va a valer ya la tenemos un poquito removida esto el pepinito la cebolla el pimentito todo se nos mezcla y ya tenemos aquí está ensalada la podía haber dejado más bonita si no lo hubiera removido pero si no la remuevo habría gente que no ha removido bueno pues ya está removida a ver antes de que se me olvide este es el trocito de papel con el que me limpio las manos ahí está y ahora limpio la mesa y y nos vamos que esta no no hay prisa porque esto ya está ya está frío pero hay que ponerse a comer ya estamos de acuerdo patatas en ensalada se podría decir así o ensalada de patatas con un montón de cositas espero que lo hagas en casa y ya me contarás que te ha parecido